Déjame adivinar, acabas de crear tu primer hola mundo en Java, acabas de crear tu primera calculadora en Java o tu primera página web Bueno, déjame felicitarte, porque si estás aquí es porque quieres convertirte en un programador Java Y a continuación te voy a mostrar la ruta completa que deberías seguir desde mi punto de vista para este 2024 Para ello te voy a comentar, bueno, te voy a comentar y voy a dividir toda esta ruta en algunos niveles Vamos a comenzar hablando sobre Java, lo voy a dividir en tres niveles Java básico, bueno, como puedes ver por pantalla, Java básico, Java intermedio y Java avanzado Esos son los tres primeros niveles que tienes que dominar, tienes que aprender bien el lenguaje Tienes que saber, en sí tienes que saber Java Bueno, número uno, Java básico En este módulo que tú tendrías que aprender, primero es una pequeña introducción a la programación Como por ejemplo, ¿qué es la programación? ¿para qué te va a servir este lenguaje? ¿Por qué quieres aprender este lenguaje? Este lenguaje está más dedicado al desarrollo Google Así que si tú quieres dedicarte al desarrollo para qué, bueno, Java puede ser una gran opción O simplemente porque te gusta Java, también lo puedes hacer Bien, entonces, en este primer módulo Java básico, en este primer nivel Java básico vas a ver todas las bases Como te lo mencioné hace un momento, introducción a la programación, las variables, los bucles, tipos de datos, operadores Y uno de los temas más importantes, que es la programación orientada a objetos Bien, la programación orientada a objetos es uno de los temas más importantes que vas a ver en este nivel Y bueno, también los arreglos Así que todo lo que puedes ver por pantalla está en el primer nivel Java básico Eso es lo primero que tienes que aprender Si quieres convertirte en un programador Java en pleno 2024 Son las bases de Java Ahora, hay algo que tal vez te estén enseñando en la universidad O estés aprendiendo de algún curso Y es JavaSuite Te voy a recomendar que si tú quieres conseguir un empleo como programador backend O como programador Java No inviertas mucho tiempo en JavaSuite Ya que hoy en día, en pleno 2024 JavaSuite no sería una gran opción Bueno, para poder conseguir un trabajo como programador Java Entonces, te voy a recomendar que no inviertas mucho tiempo en JavaSuite Obviamente puedes aprenderlo, sí Al momento que estás aprendiendo programación orientada a objetos Arreglos Si quieres desarrollar alguna aplicación con alguna interfaz visual Bueno, puedes aprender JavaSuite Pero lo que no te recomendaría es que le inviertas demasiado tiempo Le inviertas demasiados meses a JavaSuite Bien, así que ese sería el primer nivel Java básico Pasemos al siguiente nivel Y el siguiente nivel sería Java Intermedio ¿Qué te recomendaría aprender en este nivel? Una vez de haberte comentado todo lo anterior Ahí pudiste ver por pantalla todo lo que necesitas aprender Vamos a ver lo que tienes que aprender para el nivel de Java Intermedio Bueno, en Java Intermedio, como puedes ver por pantalla Te voy a recomendar aprender las excepciones El tema de archivos Ahí como puedes ver, Java Neo 2 Bien, las excepciones y los archivos son muy importantes Bien, estos son de los más importantes ¿Qué más? Bueno, algo que también puedes invertir tiempo son en los Sockets Te va a permitir comprender un poco mejor el uso de las excepciones y los archivos Puedes ir practicando Bien, así que los Sockets también sería una muy buena opción Pero como te repito, no le inviertas demasiado tiempo Invierte más tiempo a temas como la programación orientada de objetos Las bases de Java, los arreglos, todos esos temas Las excepciones también es un tema muy importante Pero son temas bastante sencillos Al igual que los archivos Bien, así que excepciones, archivos y Sockets Esos son tres temas en los cuales te recomendaría aprender para el nivel de Java Intermedio Pero eso no es todo Hay muchas otras cosas más Y aquí te voy a mencionar dos de los pilares O bueno, dos de los temas más importantes Que tienes que aprender para este nivel Y bueno, sería la programación funcional y las estructuras de datos Tienes que saber manejar estructuras de datos Como por ejemplo, listas, colecciones, mapas El API Collection de Java, ¿verdad? El API de Java, el API Collection de Java Es muy importante que lo manejes Es decir, es un tema fundamental Bien, al igual que la programación funcional Así que temas fundamentales muy importantes Serían la programación orientada de objetos Las bases de Java Programación funcional y las estructuras de datos Todo lo que te estoy mencionando es importante Y todo esto tienes que aprenderlo Ahí puedes verlo en orden por pantalla Bien, entonces ya tendríamos el primer nivel Que sería el Java básico Y el Java intermedio Ahora pasemos al siguiente nivel Que sería el nivel Java avanzado Yo estoy dividiéndolo en tres niveles Ok, sería nivel básico Nivel intermedio Y nivel avanzado Bueno, el Java avanzado Aquí podrías ver algo como JDBC Y patrones de diseño Más todo lo anterior ¿A qué me refiero? Bueno, aquí ya podrías aprender un poco Sobre patrones de software Buenas prácticas de programación Principio Solid Un poco de JDBC ¿Qué es JDBC? Bueno, JDBC Algo que no te expliqué hace un momento Algo que no te mencioné hace un momento Es lo siguiente El primer nivel está en Java básico El segundo nivel está en Java intermedio Y bueno, yo te recomendaría Antes de pasar al tercer nivel Que sería Java avanzado Te recomendaría Invertir un poco de tu tiempo En base de datos Bueno, en lo básico, ¿verdad? Como por ejemplo El tema de algunas consultas Algunos queries Manejar algunos queries Un poco de relaciones entre tablas Un poco de procedimientos almacenados Todo lo necesario y fundamental Te recomendaría Aprender algún lenguaje De base de datos Como por ejemplo SQL De preferencia que sea relacional ¿Verdad? Porque esta es una ruta completa Así que te estoy mostrando Desde las bases Hasta los niveles avanzados Así que ya sabes Java básico Java intermedio Y base de datos Te estoy mostrando tres niveles Ahora sí Continuamos con el cuarto nivel Y el cuarto nivel sería Java avanzado Bueno, en este nivel Una vez que tú ya tengas Las bases claras de Java Como paradigmas de programación Estructuras de datos Archivos Etcétera Y bueno Además Ya conozcas las bases de datos Sería una gran opción De que aprendas a interactuar El lenguaje de programación Java O mejor dicho Aprendas a desarrollar aplicaciones En Java Que se puedan conectar A bases de datos Y para ello Te voy a recomendar Aprender JDBC JDBC es muy importante Es fundamental Si quieres convertirte En un programador Java JDBC es Muy pero muy fundamental Así que JDBC También es muy importante Como te lo vuelvo a repetir JDBC y patrones de diseño Patrones de diseño Principios only Que bueno Estarían más relacionados Al tema de las buenas prácticas Que te lo mencioné Hace un momento Así que ese sería El nivel avanzado La pena es aconectar Tus aplicaciones Java O mejor dicho Que puedes hacer Que tus aplicaciones Java Interactúen con una base de datos O que usen una base de datos Como fuente de información ¿Verdad? Puedes desarrollar aplicaciones web Como por ejemplo El famosísimo CRUD Que te va a permitir Insertar datos Desde tu aplicación Java A una base de datos O recuperar datos Desde tu aplicación De una base de datos ¿Verdad? Perfecto Esos serían Los cuatro primeros niveles Java básico Java intermedio Y bueno El nivel Un nivel extra Simplemente que te estoy colocando Sería como una habilidad extra Que serían las bases de datos Y el cuarto nivel Bueno Sería el nivel avanzado Con esto ya sabes Java ¿Verdad? Tienes lo necesario Y fundamental Bien Ahora que ya tienes Lo básico y fundamental ¿Qué te recomendaría? Bueno En este punto Sería digamos como El quinto capítulo ¿Verdad? En tu ruta Como programador Java Te voy a recomendar Que refuerces Todo lo aprendido Bien En Java Existen muchísimas versiones Existen las versiones 11, 17, 21 La versión 8 Existen muchas versiones Y cada versión Incluye nuevas cosas Por ejemplo Hasta el momento Yo no te he mencionado Que es un Java Record Que son las clases selladas ¿Verdad? Pues más No te he mencionado El famosísimo tema De los hilos El tema de los hilos Lo voy a incluir ¿Verdad? En el tema de Java intermedio Puedes aprender hilos El tema de Java intermedio Así que este sería El temario completo A continuación Vas a ver el nivel Java básico ¿Verdad? Ese es el nivel Java básico Ahora veamos El nivel de Java intermedio Ese sería el nivel De Java intermedio Pasemos al nivel En este caso De base de datos Y ahora pasemos Al nivel de Java avanzado Hasta el momento Cuatro niveles El quinto nivel Sería El nivel En este caso Que le estoy mencionando Que vas a reforzar Todo O sea Vas a reforzar Todas las versiones De Java Desde la 11 8 y 17 Porque es fundamental Que sepas estos temas Como por ejemplo Te lo voy a mencionar Las clases selladas Los Java Records Los Enums Las interfaces Los streams Y todos estos temas ¿Bien? Entonces En este nivel Lo que te voy a recomendar Es que Refuerces todo lo aprendido ¿Ok? Y veas las nuevas versiones Estés un poco documentando Estés un poco Guleando Comentando en foros Preguntando en grupos De Facebook En grupos de Whatsapp Oye mira Yo sé tal cosa Pero quiero especializarme Un poco más Entonces yo te voy a recomendar eso ¿Y para qué? Bueno En Java existen Algunos certificados Que te puede dar La misma empresa De Oracle Que son los certificados Como OCP Y OCA ¿Bien? Son los más Lo más comunes Los más tradicionales Así que yo te recomendaría Optar por un OCA Si estás en un nivel Básico ¿Verdad? Si dominas el nivel Java intermedio Y básico Pero si quieres optar Por un nivel ya Intermedio Básico Avanzado Y una vez visto Todas las actualizaciones De las diferentes versiones De Java Te recomiendo Por el OCP Estos son certificados Oficiales Tienen un precio Que bueno El precio cuesta Más de 200 dólares ¿Verdad? Pero estos certificados Tienen mucho peso Ya que te van a permitir Encontrar un trabajo De una forma Mucho más rápida ¿Por qué? Porque tienes un certificado Oficial De la misma empresa Oracle ¿Verdad? Así que hasta el momento Te estoy mostrando Algunos niveles Como por ejemplo Java básico Java intermedio Java avanzado El tema de las bases De datos Y bueno El tema que Tienes que reforzar Todo lo aprendido Incluyendo el tema De certificados Bien Pero el tema De los certificados No te lo tomes Muy a pecho Ya que no es obligatorio Bien Tampoco el tema De las actualizaciones O sea Puedes ir aprendiendo ¿Verdad? Si te recomendaría Invertirle un poco De tiempo ¿Verdad? Por ejemplo Una hora Una hora y media Pero Como te digo No te preocupes mucho Por el tema De los certificados Lo que si preocupa Te bastante Es en aprender Bien el nivel Básico Intermedio Y avanzado ¿Verdad? Porque esas son Las bases fundamentales Del lenguaje Ok De una vez que ya tienes Todo esto La introducción Etcétera ¿Qué te recomendaría ahora? Ahora te recomendaría Que aprendas un poco Desarrollo web Que te introduzcas Al mundo del desarrollo web En este caso Que aprendas Por ejemplo Tecnologías Muy básicas Y fundamentales Como HTML CSS Y JavaScript Que bueno Son los más clásicos Si quieres aprender Desarrollo web Es lo primero Que tienes que aprender HTML CSS Y JavaScript Básicamente HTML Sería como la estructura De una página web CSS Sería un poco Todos los estilos Diseños Y JavaScript Serían las acciones Que puede hacer tu página web ¿Verdad? Bien Eso es un poco El desarrollo web Y yo te recomendaría Que también pases Por esa parte Así que como puedes ver Ya te estoy mostrando Algunos niveles Te estoy mostrando Seis niveles Muy importantes Así que pasemos Al séptimo nivel Una vez que tú ya tengas Bien claro Las bases de Java Y tengas unas pequeñas nociones Sobre desarrollo web ¿Cuál sería El siguiente nivel? El siguiente nivel Ya sería Spring Boot Este tema Bueno Este nivel Si es muy importante ¿Por qué? ¿Te acuerdas que al principio Te mencioné un poco Sobre Java Swing Y que no le inviertas Mucho tiempo A Java Swing ¿Por qué? Porque no hay muchas Ofertas laborales Bueno Muchas ofertas laborales En este caso Con Java Swing Pero con Spring Boot Cambia demasiado Spring Boot Es un proyecto Muy importante Y tienes que aprenderlo Es fundamental Si quieres convertirte En un desarrollador Java Así que Spring Boot Si te recomiendo Que lo inviertas Bastante tiempo Bien Puedes organizar tu semana Por ejemplo Y puedes invertirle Unas dos horas Tres veces al día No Tres veces a la semana O cuatro veces a la semana Unas dos horas Tres horas Aprendiendo bien Spring Boot Bien Porque Spring Boot Si es fundamental Bueno Aquí en Spring Boot ¿Qué te recomendaría aprender? La verdad que hay Muchísimos cursos en Internet Y lo mejor es Te recomiendo Del canal de YouTube La Tecnología Avanza Tiene muy buenos cursos Sobre Spring Boot Además también te recomiendo Unirte a los cursos disponibles En la plataforma Udemy Son de los mejores Tienen desde las bases Hasta niveles avanzados Bien Así que Spring Boot Es algo fundamental Y lo primero que te recomendaría Aprender es un poco La introducción Para qué sirve ¿Verdad? ¿Qué más? Por ejemplo Un poco el manejo De los ORMs Cosas como MyBatis JPA TimeEast El tema de la persistencia De datos Y etc La verdad que hay muchísimas cosas Y a continuación por pantalla Te las voy a mostrar Bien Como puedes ver Una pequeña introducción A Spring Boot Porque Spring Boot Es un subproyecto De Spring Framework Así que lo primero ¿Qué es Spring Framework? ¿Verdad? ¿Qué es Spring Boot? Las diferencias Luego un poco Las bases ¿No? Como las dependencias Los startes Las anotaciones básicas Y todo eso Luego vamos a ver un poco El tema de las plantillas TimeEast Para manejar un poco Aplicaciones Como por ejemplo Archivos HTML Archivos CSS ¿Cómo podemos integrar Todas esas cosas? Pasemos ahora Al tema de la persistencia De datos Bueno la persistencia De datos Existen muchos ORMs Que nos ofrece ¿Verdad? Y aquí podemos ver Algunos ejemplos Podemos realizar La persistencia De datos Con JPA Y Hibernate Con MyBatis Con JDBC Bien Ese es el tema De la persistencia De datos Luego podemos integrar Seguridad A nuestras aplicaciones web Utilizando Spring Security Así que esa sería La ruta para aprender Spring Boot En este caso Sería el nivel Spring Boot Yo lo voy a llamar así Ahora Hay algo Que no te he comentado Esto puede ser opcional Antes de aprender Spring Boot Ok Sería un nivel extra Bien Sería como un nivel extra Hasta el momento Estamos viendo unos Siete niveles Pero esto sería Como un nivel extra No lo cuentes Como un nivel en sí Porque va de la mano Con Spring Boot Y es el tema De Jakarta O Java Enterprise Muchas veces Tal vez vas a escuchar El tema de Jakarta Java Enterprise ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque también te va a permitir Desarrollar aplicaciones En la parte back En aplicaciones web Así es Con Jakarta Pero yo te recomendaría Aprender un poco más Spring Boot O invertirme un poco más De tiempo Spring Boot Aprender primero Spring Boot ¿Verdad? Porque Spring Boot Es mucho más popular Que Jakarta Y aparte es mucho más usado Es más usado Que Jakarta Bien Así que yo te recomendaría Desde mi punto de vista Invertirle más tiempo Spring Boot Por eso lo he dividido En siete niveles ¿Cuál sería el octavo nivel? El octavo nivel Serían los servicios Red Este es un tema Muy importante Así es Y tienes que saber ¿Qué es Red? ¿Qué es un servicio Red? ¿Y cómo? Bueno ¿Cómo puedes consumir Estos servicios? ¿Cómo puedes desarrollar Estos servicios? En Spring Boot Lo puedes hacer Y para ello Existen algunas librerías Que te van a permitir Hacerlo Bien Y bueno ¿Cuál sería la ruta? Bueno Como te lo comenté Es un momento Existe un canal de YouTube Bueno En este caso Mi canal La tecnología avanzada Te enseña servicios Red Desde cero Puedes unirte al curso completo Disponible en Udemy Que te enseña Desde qué es un servicio Red Para qué te va a servir Y te muestra Distintas aplicaciones Y diversos ejemplos Bien Pero si no tienes el dinero suficiente Recuerda que igualmente Puedes ver nuestros cursos gratuitos Disponibles en nuestro canal de YouTube En la parte de listas de reproducciones Así que ese sería el octavo nivel Servicios Red ¿Cuál sería el noveno nivel? El noveno nivel Bueno Va a ser el tema de testing Aquí vamos a ver Todo el tema De las pruebas unitarias Y de integración Utilizando Unit y Moquito Bien Vamos a ver Cómo podemos Probar Digamos Alguna funcionalidad Que nosotros Vamos a añadir A nuestra aplicación Ejemplo Tú tienes tu aplicación Que te va a permitir Guardar alumnos Entonces Yo he creado La funcionalidad Para guardar un alumno Ahora Yo quiero comprobar Si ese código Está correcto Entonces para ello Vamos a utilizar Las pruebas unitarias Las pruebas de integración Y ese sería todo El tema de testing En Java Bueno En Spring Boot En Java Con Spring Boot Podemos integrar El tema de testing Utilizando Unit y Moquito Así que ese sería El noveno nivel El tema de testing Pasemos al siguiente nivel Y el siguiente nivel Sería El front Bien Lo que hemos visto Hasta el momento Es backend Desde el nivel 7 Hasta el nivel 9 Es tema de backend El tema del servidor El tema de backend Todo el tema de Spring Boot Bien Ahora Pasemos al nivel front Una vez que tienes bien Las bases de Java Primero Las bases del lenguaje Bien Muy importante Ahora tienes las bases De backend Ya sabes que es el backend Es muy importante Que tengas este término Claro El backend Y bueno No te lo quiero explicar acá Porque este simplemente Es una ruta De todo lo que tienes que aprender Te estoy mostrando un poco Una ruta general ¿Verdad? Porque mostrarte Tema a tema En particular La verdad que este sería Un video muy largo Pero te estoy mostrando Una ruta general Así que El siguiente nivel El nivel 10 Sería el front Tile script Y angular Ese sería un ejemplo En mi caso De preferencia Uso angular Para el front ¿Cuál sería el front Bueno El backend Digamos sería Toda la parte del servidor Todo lo que está detrás De una aplicación web Por decirlo así Mientras que el front Sería la vista La parte que interactúa Con el cliente Por ejemplo El front De una aplicación Tipo un comercio electrónico Todas las vistas Para que tú puedas Ver los productos Agregarlos al carrito Sería el front Y bueno La parte en que interactúa La parte que está por detrás Sería como el backend Por decirlo así Ojo Y entonces El backend se va a encargar Bueno en el backend En este caso Está Java Con Springboard Mientras que en el front Es un ejemplo Tú puedes utilizar Angular Angular es uno de los Frameworks más populares A día de hoy En pleno 2024 Así que antes de aprender Angular Yo te recomendaría Aprender un poco Tile script Y bueno Ya puedas aprender Angular Simplemente las bases Entonces Este sería el décimo nivel Aprender un poco De front Y ahora que ya sabes Un poco de front Tiene Bueno En este caso Del backend Porque tú quieres ser Un programador Java En el backend Si tienes que invertir Mucho más tiempo Entonces Ya tienes dominado El tema del backend Has desarrollado Múltiples aplicaciones Has llevado los cursos De la tecnología Avanza Entonces Ya tienes todos Esos temas claros Ahora yo te recomendaría Optar un poco Por el tema Del front Ya tienes claro También el Angular En este caso Tienes claro El tema del front Has llevado los cursos De la tecnología Avanza Y ya sabes Desarrollar aplicaciones web Con Spring Boot Y Angular Bueno es un ejemplo Porque también puedes utilizar React o algún otro Framework para el front Pero de mi preferencia Angular ¿Cuál sería el siguiente nivel? El nivel número 11 Bueno Sería el tema De la programación reactiva Bueno Bien El tema de WebFlux Mira En Spring Boot Tú puedes implementar Programación reactiva La programación reactiva Sería como Un paradigma Por decirlo así ¿Verdad? Te va a permitir trabajar En este caso De forma asíncrona Bueno Explicarte el término Síncrono Y asíncrona Sería un poco Complejo Un poco tedioso En este video Porque en este video Simplemente te estoy mostrando Una ruta de aprendizaje Así que Una vez tú ya tengas Todos los 10 temas Anteriores claros Yo te recomendaría Ahora sí ver un poco El tema de WebFlux ¿Ok? El tema de WebFlux El tema de RxJava Project Reactor En Spring Boot ¿Verdad? En Java y Spring Boot Un poco ves todo el tema De la programación reactiva Y una vez tengas Bien claro eso Te recomendaría Que practiques En este caso Con plantillas TimeLeave En Spring Boot Para que tengas claro Una vez ya tengas claro El tema de la programación reactiva Y sepas implementar Este paradigma En el backend Te recomendaría También implementarlo En el front Y de esa manera Desarrollas aplicaciones En este caso Con el front Y el backend Entonces el nivel 11 Sería programación reactiva Que domines este nivel Bien Ya estás en un nivel Muy poderoso Pero tienes que volverte Mucho más poderoso Tienes que subir el nivel Entonces ¿Cuál sería el siguiente nivel? Bueno El siguiente nivel Sería el de Java Full Stack Bueno Un Java Full Stack Lo que va a hacer Es integrar el front Con el backend O sea La vista Todos los frameworks Como en este caso Angular React Con el backend Que sería Spring Boot En nuestro caso Para nosotros Que queremos convertirnos En programadores Java En programadores Java Mejor dicho Entonces para ello Vamos a desarrollar Aplicaciones web En lo cual Implementemos Todo lo aprendido Anteriormente Todo lo aprendido Bases de datos Servicios Redes Angular Spring Boot Programación reactiva Vamos a ver todo Absolutamente todo Es más Vamos a incluir Las bases de Java Todo Absolutamente todo Y ese sería El nivel 12 Ahora Un plus Que yo te recomendaría Para el Java Full Stack Sería en este caso Git y GitHub Que es una herramienta Muy poderosa Entonces Ya sabes Un plus Que si en este caso Sería Jakarta Los certificados De Java Como programador Java Y ahora Git y GitHub Que son Son herramientas Que también puedes dominar O mejor dicho Son habilidades Que un programador Java Debería tener en cuenta O debería dominar En este caso Un programador Java Tiene que saber Git y GitHub Para que Bueno esto te va a permitir Controlar las versiones De todos tus proyectos Y como te digo No te voy a hablar Detalladamente De todos los temas Porque eso sería Demasiado largo Y demasiado aburrido La idea es mostrarte Una ruta general Entonces Git y GitHub Sería una habilidad Que más Bueno sería en este caso Jakarta Sería otra habilidad Y el tema de OCP y OK Serían como Más que una habilidad Serían como un plus Para ti Porque te van a Te van a ayudar A conseguir un trabajo Te van a ayudar A conseguir un mejor puesto Entonces Un poco sería La ruta Hemos visto bastantes Bastantes secciones En este caso Hemos visto como 12 secciones Y la puedes ver De manera ordenada Y detallada por pantalla Esas son las 12 secciones Ahora ¿Cuál sería la última ruta? La última ruta Sería la de microservicios En este caso Microservicios Vamos a ver aquí El tema de Spring Cloud ¿Qué son los microservicios? Básicamente son Una arquitectura En la cual van a poder Bueno Te van a permitir Dividir tu aplicación En varias partes Y cada parte Se va a poder Comunicar ¿Verdad? Bien Ahora ¿Qué vas a aprender aquí? Bueno En este caso Este tema Si es bastante amplio Y Simplemente Hay muchas cosas Como por ejemplo Spring Cloud Zipkin Kafka Prometheus Grafana Aquí también vas a ver Un poco de Docker Kubernetes Quarkus Y muchísimas cosas La verdad Este si es un tema Muy amplio Bien Pero te voy a mostrar La ruta general En este caso Como puedes ver Empezamos con Java básico Las bases de Java Te mostré algunos ejemplos Java intermedio Java avanzado Ahora A todo esto Se le conoce Como Java SE Java Standard Edition Así que Lo que yo Que te recomendaría Aprender primero Es Java SE Luego vemos Un poco el tema De las bases de datos Seguidamente Te explico Que puedes sacar Unos certificados Pero eso es opcional Porque sería Como un plus En este caso Luego de eso Vamos un poco Sobre el desarrollo web Como puedes ver por pantalla Vemos un poco Introducción al HTML SCS JavaScript Seguimos Ahora si Con el tema del back Vemos Spring Boot Seguimos con el tema De los servicios REST Que también sería Algo muy importante Que tienes que dominar Seguimos con el testing El testing también Es muy importante Bueno Luego le sigue En este caso Un poco Desarrollo front Sigue la programación Reactiva Y WebFlux Sigue el nivel Java Full Stack Y el último nivel Sería el de microservicios Bien Así que Básicamente Esta sería La ruta completa Para que te puedas Convertir en un Programador Java Hecho y derecho En pleno 2024 Bueno Espero que este video Te haya gustado Y haya sido De tu grado Verdad Si eres experto En Java Y crees que le falta Alguna otra cosa Un otro pilar O algún otro tema A esta ruta General Recuerda que puedes dejarlo Aquí en la casilla De comentarios No olvides Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y si deseas Puedes apuntarte A nuestros cursos Completos Disponibles En la plataforma Udb Nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!